En los lobos de chapulín Vamos a ver En la ceremonia de quema de pretal Como ya lo comentaba Es evidente No puede tocar cualquier parte del cuerpo De la animante y de él mismo De lo contrario, hay descalificación Se prepara Preparado En el momento que me indique Para que los señores porteros Cierren las manos El chapulín cerdo Señoras Este chavo Tiene impacto con el diablo Es correcto Mira el otro Venga me acerco Yo también Ahí vieron Vieron Vamos señor Este es que si me lo echen A ver señores paramédicos Paramédicos A la arena Por lo pronto Música 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 Música